Es muy similar a un mural que se haga en cerámica o en cemento, pero es el cuidado del material, del secado y además es un puzzle, o sea que va por partes, es muy difícil de... o sea, el cuidado que tiene que tener es lo principal. Hablando un poco del diseño, ¿qué es lo que representa ese mural? Bueno, se evoca la vida particular del ladrillero, justamente para la inauguración que en octubre, que es el Día del Ladrillero, se busca representar la vida del ladrillero. Un poco narra eso, ¿no? ¿Con qué objetos, por ejemplo? Y bueno, aparecen los carros que cargan el barro, la familia, algunos animalitos autóctonos nuestros como es el ejemplo del hornero, la víbora, que vuelta y media vemos alguna... Acá hay muchas cruceras. Hay una crucero en la vuelta, pero bueno, es eso. ¿El tema del colorido? Bueno, el color es una forma de también buscarle una similitud al material que representa el ladrillo, pero creo que el color es una búsqueda de contrastes y buscar un equilibrio y armonía cromática, que no sea una cosa cansativa tampoco, ¿no? Porque el mural es una representación, es una narración. ¿Cuáles son las dimensiones? Son 11,40 por 1,18. Más las guardas que van, ¿no? ¿Cuál es la máxima producción que tienen ustedes? ¿En qué sentido? De poder sacar material. Bueno, estamos restringidos a eso de lo que estamos hablando. Hay unos tiempos naturales de secado, de la humedad y todo eso ahí, que nos lleva, no adelanta a apurar. Claro, estamos jugando con el peligro y el riesgo que se puede arrajar, con estos cambios bruscos de temperatura y la humedad que varía muchísimo. Y bueno, vamos con los tiempos corriendo junto con el barro, decimos. ¿Dónde va a ser el lugar de exposición ese día de octubre? Bueno, es en la escalera de la calle Artigas, en la escalinata, en el segundo mural, desde abajo para arriba. Después de estar colocado en la intemperie, ¿corre riesgo de deterioro? ¿Cómo será el mantenimiento? Pues lo único es que el problema es el vandalismo, ¿no? Que pueden los grafitis y todo ese tipo de cosas, o que lo rompan. Que también es muy difícil en reparar porque como son panes que ellos se reducen en la parte de la contracción del horno, de repente uno hace un pan de 40 por 40 y después va al horno dos veces y queda de 38 por 38. Y como es algo irregular, si se llega a romper un pan de eso, es complicado en repararlo. ¿Cuánta gente está trabajando en todo esto? Bueno, en el caso de... nosotros somos la parte que está de la parte de diseño, la parte de estructura, de técnica, del trabajo. Y después tenemos el grupo de acá, de los alumnos, del equipo. Porque esto todo es un equipo, desde el barro hasta formar los panes. Ya que habla de panes, ¿cuántos panes conforman todo esto? Cada... son cuatro sectores, como ustedes vieron, que está arriba de la mesa. Ahí son 48 panes por cada sector. Aproximadamente 2.000 kilos de barro. ¿Se maneja la posibilidad de que el Presidente de la República esté ese día de la colocación del mural? Se está manejando, sí, que posiblemente esté el Presidente, sí, el Ministro también de Cultura, el Director de Cultura del Ministerio. Va a ser un atractivo para todo el mundo que pueda venir aquí, ¿verdad? Cómo no, yo creo que es un aporte de la cultura general de la ciudad. Es una forma de estar presente a través del arte, ¿no?